A ver, una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Noticias que en vez de impactar o crear alguna reacción positiva en el mundo solo causan risa. Vamos a conocer la noticia pendeja del día. ¡Chino Miranda! ¡Pendeja de zona! Denise, ¿qué tenemos? Mira, tú sabes que un hombre japonés colecciona cajas no importa de lo que sea. Él dice que está enamorado del material y de todo lo demás y que la colecciona. Realmente yo no le veo mucho sentido a esto. Empezó hace nueve años. Yo me imagino que hay mucha cucaracha ahí dentro de todas esas cajas. Porque realmente él no colecciona nada especial. Pero no importa de lo que sea la caja. De lo que sea, pero que sea una caja cuadrada y de cartón. Él la mantiene intacta la caja. Nueve años coleccionando este tipo de artículos. Él dice que se siente muy feliz y que seguirá coleccionando cajas. Pero que yo no entiendo por toda una colección porque que hay cajas donde sea. Y de todo tipo de... Sí, coge para el mercado nuevo. Le va a cajar. Porque eso no tiene nada de interesante. Una caja de no sé qué, una caja de lo otro. La gente está como loca. Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo prefiero... Yo prefiero que él haga eso a lo que hizo el tinte de asfalto. Que al final no se tiró. Mejor que coleccione cajas. Y no que se sube en una torre. A complicar el país. Mira, tú sabes... ¿Qué más, Denise? Tú sabes que unos padres demandan a su hijo de cuarenta y un años para que se vaya de la casa. Sí, porque ya está bueno. Dice que lo demandaron porque este hombre no ha hecho su vida y es un grandulón, un manganzón. Y él se niega a vivir solo. Dice que solamente quiere... Bueno, su madre dice que solamente quiere estar ahí para que le lave y le planche la ropa y le prepare comida. Y dice su padre que ya no pueden seguir así. Que se busque una mujer que haga su hogar y que tenga hijos. Que su esposa, o sea, su madre, está estresada con esta situación, dice el padre. Entablaron la demanda formalmente. Exactamente. El abogado de la familia asegura que el hombre tiene trabajo y que tiene buenos ingresos. O sea, que se largue y que tiene un plazo de diez días para que se vaya de esa casa. No, pero él seguro que no da el quince y treinta ahí. No, eso es. Pues si él trabaja... No paga la luna y la agua. Por lo menos que compre papel le va a años y consume. No, botellones de agua. ¿Cuál es la última? Mira, y es que abren una escuela de sexo. Exactamente, realmente... El sujeto. Hay situaciones que se dan, pero en este caso hay que enseñar. Si usted pensaba que no había educación sexual en colegios y demás, pues sí. Este está en Viena, Austria. Y ahí te dan clases de cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Y también pareja para que practiques y corregirte si está bien o mal. Venezuela. El costo de esta escuela, bueno, mensual, es de mil ochocientos cincuenta dólares dependiendo la pareja que elijas para practicar tus clases y tus exámenes. ¿Mensual? Sí. No, son mucho dinero. Pero con eso yo cojo dieciocho. Interesante, cementico, viniste como... Sí, sí, sí. Fresca de... Esa reunioncita. Ay. Cuando tenemos varios invitados en cabina, siempre el más fuerte que cierra. Siempre el más fuerte que cierra. Cuando una figura del entretenimiento quiere su miedo, debe cruzar por aquí.